¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a este video recopilatorio de todos los ataques especiales del Monster Hunter Stories. El orden que los coloqué en el video es el mismo orden que sale en la enciclopedia del juego. Espero que les guste y que disfruten del especial de su monstruo favorito. ¡Chao, que estén bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!